Así defendemos el Yasuní y defendemos la vida. Es que para esta asamblea he conversado ya con la gente de comunicación del Ministerio del Ambiente y una persona delegada de la señora ministra estará en esta asamblea para poder comunicar a la ciudadanía sobre el tema Yasuní. Y decirle a la gente, a la comunidad, que el Ministerio del Ambiente a través del programa Socio Bosque, a la actualidad desde que empezó este proyecto, más de un millón de hectáreas están en conservación y el objetivo, la meta final es llegar a tener cuatro millones de hectáreas en conservación. Es decir, el trabajo del Ministerio del Ambiente a través de este programa Socio Bosque, sin contar con las áreas que están en conservación, que son protegidas, tenemos ya más de un millón en conservación. Entonces decirle a la gente que estamos presos a colaborar, que estamos presos a trabajar por esta iniciativa, por este trabajo que viene realizando el Estado ecuatoriano a través de los diferentes organismos y el Ministerio del Ambiente, obviamente, como Autoridad Ambiental Nacional velará para que todos estos procesos de trabajos que se hagan dentro de este espacio de explotación sean acordes a la normativa ambiental vigente. Prácticamente no habría ningún tipo de afectación, por cuanto el Parque Nacional Yasuní es un área protegida. Todas sus hectáreas, que estamos hablando de cerca de un millón de hectáreas que están dentro del Parque Nacional Yasuní, están protegidas. Entonces, la gente, las comunidades aledañas o de cerca del área de influencia del Parque Nacional Yasuní, también existen espacios en conservación a través de esta iniciativa. En la provincia de Zamora, Chinchipe, tenemos más de 800 mil hectáreas ya en conservación y más de 200 mil dólares entregados solamente en el primer semestre de este año e incentivos económicos a aquellas personas que han decidido ser parte de esta iniciativa, de este programa Sociobosque, de conservar los diferentes tipos de ecosistemas en su estado puro, en su estado natural. Bueno, yo creo que eso ya lo ha manifestado el señor presidente a través de los diferentes medios en sus cadenas, ya lo ha manifestado, que para eso se necesita, obviamente, la autorización de la Asamblea y justamente en eso se está trabajando, ¿no? Es una decisión que se tiene que tomar desde las más altas esferas y como usted mismo lo manifiesta, dentro de las áreas protegidas se necesita un tipo de autorización de lo que se está trabajando en las escritas. Gracias.